Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les voy a contar sobre familias rusas que vinieron a vivir acá, Río Ceballos, con dos historias totalmente distintas. Se les voy a contar un poquito como resumido, porque en realidad más adelante vamos a hacer entrevistas a cada una de las familias. Ambos están hace más de un año en la Argentina, por lo tanto ya podemos entrevistarlos en castellano y si no los entrevistaremos en ruso y pondremos subtítulos. Pero ya vamos a ver cuál es el mejor formato para hacerlo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Hoy nos han invitado a una juntada acá, Tranquisi, entre amigos. Nos invitó una familia joven, más o menos como nosotros, jóvenes, 37 y 42, 43, súper jóvenes. Ellos tienen un bebé de 11 meses y alquilaron acá esta casa. Estuvieron viviendo en Buenos Aires durante más o menos un año. La historia de ellos es que no están de acuerdo con las políticas del gobierno actual. Eso en realidad tiene que ver con ambas familias de rusos que están acá. Si la familia anfitriona, entonces, ¿cómo fue su historia? Ellos de hecho salían a las manifestaciones. Pero ustedes saben que allá en Rusia las manifestaciones están difíciles. La represión es inmediata. No pueden ni sacar un cartel, no pueden decir ningún lema de nada porque enseguida se los calla, se los golpea, se los lleva a la policía y la gente no puede realmente salir a manifestarse. Pero bueno, vamos a hacer un video aparte de por qué en general, por qué las familias rusas vinieron en tanta cantidad a la Argentina a lo largo de los últimos dos años. Entonces, cuando todavía eran una pareja, pensaron en irse de Rusia cuando empezó todo el tema de la operación militar. Lo llamo así porque si lo llamo como tiene que ser, YouTube capaz que me pone restricciones en el video, no porque yo opine que esa sea la forma correcta de llamarlo. Entonces, cuando pasó todo esto, ellos planificaron una salida del país, pero había cuestiones que no les cerraban y medio que cambiaron opinión, se terminaron quedando. Pero cuando se enteraron que ella estaba embarazada, ahí ya las razones, los argumentos fueron mucho más contundentes y estaban totalmente seguros que se tenían que ir y que no podían quedarse en un país así a tener un bebé y que crezca en un país sin libertad de expresión. Y teniendo la posibilidad de trabajo online, se mudaron a Buenos Aires y después con el tiempo nació el bebé, han prolijado sus papeles porque el bebé al nacer acá tiene la nacionalidad argentina y los padres pueden tramitar por lo menos una residencia permanente que les facilita un montón de cosas. Una vez que pudieron hacer esos pasos, se dieron cuenta de que por menos dinero podían vivir en un lugar mucho más lindo que donde vivían antes, que era por congreso en Buenos Aires y se mudaron acá a Río Ceballos sin conocer mi canal. Cuando ya empezaron a buscar casas y encontraron esta opción en Río Ceballos, recién ahí escribieron en los grupos de Telegram de comunidades rusas y les recomendaron mi canal y el de Nadia. Pero antes no sabían nada de Río Ceballos, simplemente se mudaron por la posibilidad de alquilar acá. Ahora, la familia de Nadia son una pareja más grande, estamos hablando de 44 y 58 años con 4 chicos y ya hace varios meses que están viviendo en Río Ceballos, primero se mudaron desde Rusia, se mudaron directamente a Mendiolasa, donde alquilaron una casa temporaria y se dieron cuenta, si no vinieron con un trabajo, no vinieron con esa parte resuelta, solamente tienen un departamento que lo tienen alquilado allá en Rusia, pero ese alquiler ni siquiera les cubría el alquiler de acá. Entonces, al haberse dado cuenta de que se estaban comiendo sus ahorros y que si no resolvían de forma urgente esa situación, probablemente se tenían que volver. Entonces, allí es donde me conocieron a mí, eso sí fue por mi canal de YouTube en ruso, me han dejado algunos comentarios. Lo vi como una señal de alerta de que esa familia necesitaba ayuda y les pregunté literalmente cuántos ahorros le quedaban para ver qué posibilidades tenían. Esa familia, con mi ayuda, se compró una casa acá en Río Ceballos a 20 mil dólares en el barrio de Ñuporá, una casita antigua de más de 80 años, pero que estaba bastante bien construida, hubo que hacerle cosas. Por ejemplo, no tenía pasada el agua caliente, pero bueno, en otro video contaremos más en detalle esa historia, pero son dos historias completamente diferentes. Y hoy estamos acá todos reunidos para que se conozcan y puedan compartir sus experiencias acá en las Sierras Chicas de Córdoba. Bueno, de repente hay varias familias así de rusos, también nos enteramos que había rusos y ucranianos viviendo acá de hace muchos años. Obviamente hay otras nacionalidades, hay colombianos, hay brasileros, pero bueno, era como algo mucho más esperable. Nosotros sabemos que las personas de Latinoamérica están mucho más acostumbradas a moverse entre los países debido a las similitudes en la cultura, en el idioma. En cambio, de repente tener familias o personas de lugares tan lejanos y distintos llama la atención. Bueno, si bien vamos a hacer un video aparte dedicado a la familia de Nadia y Víctor, que viven acá en Río Ceballos, con cuatro chicos, dos nenes de 3 y 6 y dos nenas gemelas de 13 años. Pero bueno, les voy adelantando que al haber dejado de pagar el alquiler y al haber buscado otra fuente de ingresos, pueden sobrevivir acá. El hecho de tener una casa propia les da la posibilidad de seguir acá en este país, ya que en el país de donde vinieron, ideológicamente no pueden estar cómodos, más allá de que probablemente no tengan una amenaza concreta a sus vidas, al menos por ahora, a sus vidas debido a la operación militar o también a su postura política. pero no tienen ninguna intención de volver y no ven ninguna esperanza, por lo menos a lo largo de los próximos años, de que eso mejore. Estamos prácticamente en invierno, esto es, hoy es, no sé, algo de junio, 7, 8 de junio, más o menos, 9 de junio, no sé. Y son días de más de 20 grados, así que bueno, los chicos aprovecharon y se metieron, se metieron un poquito con sus juguetes, pero parece que ya tenían frío y salieron. Entonces, en cuanto a la postura ideológica, la mayoría de las personas vienen por eso, porque no están de acuerdo con las políticas externas que hay allá, aunque para mí esto se queda corto, llamarlo simplemente política exterior es muy limitado porque hay vidas sumadas en juego y, bueno, ya saben, esto es un tema delicado y llamarlo así, para mí, es como minimizar el tema. Para muchas personas es inaceptable, lamentablemente del total de las personas que lo toman así, no todas se pudieron ir, sí, pero bueno, acá estamos ante las personas más valientes que sí se animaron y se fueron, aunque previo a todos estos sucesos no tenía ninguna intención de dejar su país, sí, cosa que, bueno, en mi caso, en el caso de mi familia fue muy diferente porque nosotros estuvimos más o menos dos años preparando nuestra emigración de Ucrania, sí, en cambio estas personas decidieron irse de un día para el otro, vendieron todo lo que pudieron, lo que capaz que algunas cosas no pudieron, no las vendieron, las dejaron allá y se fueron por el futuro de sus hijos. Así que, bueno, yo creo que este video termina por hoy porque acá estamos, bueno, compartiendo también un momento, un tiempo y, en todo caso, más adelante entraremos en detalle de cada una de las situaciones de ellos y vamos a hablar con ellos, vamos a hacerles algunas preguntas a ver qué nos dicen. Hasta la próxima, amigos, un placer seguir contándoles, mostrándoles cosas interesantes a través de este canal, a través de este medio y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Adiós.